Hola y bienvenidos una semana más a Match, el programa de apps para ligar, de sexo, de amor, de cómo se ve la vida. Gracias a todos por seguirnos. Matchers, machas, como el té, te machas. Aún no sabemos cómo llamarnos la comunidad que nos seguís y nos apoyáis. Entre todos los sacaremos. Podéis enviarnos propuestas, ¿vale? Vamos a ir con el audio que nos habéis enviado esta semana. Bueno, nos habéis enviado muchos y muy buenos, ya lo sabéis. Podéis enviarnos a las redes del programa o a las mías propias, que creo que salen aquí mismo. Así que vamos con el audio de hoy. ¡Dentro audio! Vale, te voy a explicar mi primera cita con mi ex. Él vivía con sus padres. Un día me invité a cenar a su casa. Tenía una terraza, una fantástica cena con velas, marisco, navajas... Bueno, muy bonito todo. Y bueno, estamos ahí en la terraza comiendo, hablando, charlando, súper bien, súper bonito. Me empieza a reír a carcajadas y patapam. Cógeme y dice, chst, no chilles. Digo, ¿por? Dice, no, porque están mis padres. Y yo, ¿cómo que están tus padres? Llevamos tres horas en tu casa. Hemos follado. Hemos estado cocinando juntos. Dice, sí, bueno, es que los he encerrado en la habitación. Y esta ventana de la terraza da a su habitación y, claro, te pueden oír. ¿Hola? Pues así me quedé yo muerta. Pero me encantó, me conquistó y trece años con él. Y aún así, trece años con esa persona que escondió, fue capaz de esconder a sus padres en una habitación durante todo ese rato. Hoy, para hablar de esto y de muchas más cosas, tenemos a un invitado que me hace mucha gracia porque tiene un humor muy negro. Además, ha conseguido domar TikTok. El algoritmo de TikTok ya es suyo. Cabalga sobre él también. Bien, tenemos a Alan Elruedas. Gracias, Alan, por venir. Buenas, nada. Gracias a vosotros por invitarme. Sí, oye, te veía riéndote al escuchar la anécdota. Es increíble. La verdad es que, como he dicho alguna vez, son todas reales. Nos las envía la gente a través del Instagram, tanto del mío como del programa. Y parece que la realidad siempre supera la ficción. La peña está muy loca. Sí, 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 totalmente. En qué momento encierras a tus padres para una cita. Mándalos al cine o algo, ¿no? Dales 20 euros y que se vayan al cine, ¿no? Como antes con los hijos. Claro, ahora han cambiado las tornas. Oye, tú vives con los padres, me decías antes, que a medias, ¿no? Sí, a medias. Estoy en rediar en una residencia y luego el fin de semana de vacaciones con mi madre en mi casa. Con tu madre en tu casa. Claro, el tema intimidad en casa... Yo hago lo del cine. Yo hago lo de, oye, mamá, por favor, voy a traer a alguien. Por favor, vete a dar una vuelta. Por favor, vete. Claro, no la metes en una habitación ahí... No, no, por supuesto. Horas hasta que tú hayas terminado todo lo que tengas que hacer. Está feo, ¿no? Está feo. Los 10 minutos esos que tengo que estar ahí a tope, no... La persona que te ha dado la vida, ¿no? Metían un subillo ahí. No, no, no. Ni él. No, no. Y luego también vives en una residencia. Haces 50-50, ¿no? Eso es. En una residencia porque cuando me pasó lo del accidente, yo no podía volver a mi casa. Entonces como que busqué un poco dónde volver. Porque claro, yo estuve en Toledo un año en rehabilitación y dije, coño, luego cuando vuelvo a Madrid, ¿dónde voy? Y encontré una residencia aquí en Vallecas que se llama Fundación Lesionado Medular. Que es así para gente con lesiones parecidas a la mía. Y ahí es muy guay. Muy contento. Muy bien, muy bien. Hablábamos antes también, te comentaba que me hace mucha gracia, bueno, y lo he dicho al principio, ¿no? El tema del humor negro que utilizas también. No sé si eso ya venía de serie antes de que tuvieras el accidente. ¿Lo fuiste desarrollando? Yo creo que, a ver, el humor negro siempre me ha gustado. Siempre es un humor que yo creo que siempre me ha hecho mucha gracia. Sí que es verdad que luego lo implementé a mí. O sea, al final cuando me vi en esta situación, pues dije, coño, no sé, es gracioso, ¿no? Además también como que quita peso. Claro. Hay cosas un poco más graves o así que te pueden pasar. Y ahí empecé a usarlo y la verdad que a mí me va muy bien. Se hace más liviano todo. Se pasa por un filtro también, pues eso, ¿no? Y a la gente también le ayuda, ¿eh? A mi círculo también le ayudaba mucho el que yo hiciera humor de lo mío. Al final ellos también son los que están un poco preocupados de cómo lo voy a llevar y cómo voy a estar. Y bueno, al verme hacer humor, pues como que lo llevan mejor. Bueno, el famoso chiste o el famoso comentario cuando desengrasas en un tanatorio, ¿no? Que ha muerto alguien, pues esa tensión. Cuando ya hacen el primer chiste parece que todo se relaja. Entonces la gente ya se anima, empieza a hacer chistes y bromas y parece que el ambiente pues coge otro color dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Pues parece que si no se contrae todo, ¿no? Y al final, y si tú eres el primero en hacerlo, pues das pie a que la gente se relaje también. Te comentaba antes que me hacía mucha gracia y se nos ha quedado un poco la canción, ¿no? Sí. De uno de los reels que colgaste en TikTok y en Instagram, ¿no? El de ¿qué me pasa? ¿No? Cuando tuviste el accidente. Quiero saber qué me pasa. ¿Qué te digo? ¿Qué me pasa? Justo, es como cuando yo estaba tumbado en el suelo, ¿no? Sin poder moverme. Pues tú tuviste el accidente haciendo deporte, ¿no? Eso es. Yo hacía una acrobacia. Haciendo una acrobacia, ¿no? Y entonces caíste mal. Caí mal, me fracturé el cuello y en el momento que caí ya no me podía mover. Yo estaba consciente y claro, ahí va el chiste de que quiero saber qué me pasa porque no sabía qué narices me estaba pasando, claro. Claro. Y en el momento que caigo ya no sé, digo, vale, no me muevo, ¿qué pasa aquí? Y ya fue pues toda la historia de aries medular y todo eso. Vale, 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 vale. Y bueno, en TikTok te va muy bien. Pues esto sí, toco madera. Toco madera, toco madera. Además, con el tema también haces, bueno, hablábamos antes también la batería de chistes negros. O sea, tú con Tiparraco hacías también el concurso este de no reír, aunque bueno, no podías aguantar. Es imposible, es imposible no reírse. Claro, ¿podrías hacer alguna batería de chistes? Alguna batería, alguno tengo que tener. Sí, eso ya para empezar, para que la gente vea que nos podemos reír y que además eres tú el que me lo decías antes, ¿no? Yo tengo muchos. Yo tengo un montón, yo creo que al final, más gracia o menos, yo creo que hay alguno. Yo que sé, por ejemplo, el ¿por qué no como lentejas? Porque ya tengo suficiente hierro. O sea, son así un poco de cuñado, pero bueno. Bueno, me decías, ¿hasta dónde puedo llegar que no cortéis? Yo decía, tú tira lo más bestia que... Sí, no. Sí, y luego en producción ya cortarán. Bueno, oye, ¿qué hacen 100 tetrapléjicos tirándose por un acantilado? 100 tetrapléjicos tirándose por un acantilado. Jugando al Tetris. Oh, mamá. Huele. No, pero yo que sé, hay cosas muy fuertes y cosas más suaves. Luego, yo que sé, el... Vale, ¿cuál es mi sándwich favorito? Ah, el vegetal. El vegetal. ¿Alguien alguno te ha afeado este humor? Nunca. Porque la gente es tan sensible que a veces le afea al propio que se ríe de sí mismo. Que dices, pues sí, no tiene sentido, ¿no? Sí, bueno, iba a decir nunca no. Sí. Incluso a la gente que está en condiciones parecidas a la mía le afecta más a personas que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver, claro. Es como, tío, no hagas humor de esto, tío, esto es duro. Pero claro, hay muchas personas que no lo viven igual que yo. Yo esto lo llevo con una naturalidad y positividad que hace que yo lo haya superado muchísimo más rápido que mucha gente que no. Entonces sí que la verdad que a ellos sí les puede molestar un poco más. Y yo lo que digo es que no voy nunca a hacer daño. Yo si hago un humor es porque a mí me hace gracia y quiero relajar un poco más las cosas. Y no sé, que nunca va con un afán de hacer daño. Sí, aparte que en los vídeos siempre te ríes un poco de ti mismo. Que al final, primero que denota inteligencia, segundo autoestima, saber dónde está cada uno. Hacía mucha gracia cuando decías, no, es que me quedo como el Tiranosaurus Rex a veces, ¿no? Literal. Joder, la verdad que ver que una persona utiliza el humor de esta manera, pues, ostras, anima no solo en la gente que está como tú, sino en general, en muchos otros aspectos, ¿no? De cómo ves la vida. ¿Has ligado por aplicaciones? ¿Has estado en Tinder, en... Hinge, por ejemplo, que también funciona mucho, que también la... ¿Cuál? Hinge, Hinge. No sé si sea cual es. No. Es una que está ahí ahora, que está bastante guay, en plan, puedes, aparte de usar fotos, te da como temas temáticas para entablar conversaciones y cosas así. Ah, guay. He usado, he usado, pero sí que es verdad que no... soy una persona de conocer gente por las redes y tal, y nunca me ha hecho como tal mucha falta de decir, voy a ligar, voy a utilizar la aplicación para ligar, pero sí que es verdad que alguna vez lo típico de jugar a ver si haces match o cosas así, sí que he hecho, y con alguna que otra habré quedado. Juraría que sí, 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 sí. Y, claro, decías, ¿no? Soy más de conocer gente por las aplicaciones tipo Instagram o TikTok, ¿no? Eso es, redes. Porque al final, es un poco... mucha gente casi liga más por Instagram o Tinder, puede ser, o el TikTok... No sé si por TikTok que tienes más seguidores... ¿Cuánto estás ahora? Es que por TikTok es complicado, porque yo ahora estoy en millón y pico, millón, diez mil o algo así. Muy bien. Por TikTok es más complicado ligar porque al final no puedes... bueno, ahora creo que lo han metido, pero no puedes hablar con tus seguidores. O sea, no te pueden... antes no te llegaban los mensajes de la gente, solamente de la gente que tú seguías. Entonces como que no había ahí un... Claro, no había un canal abierto. Claro, no había un canal abierto, entonces no me llegaban mensajes. Era más por Insta o por los comentarios de TikTok y al final al haber tantos, pues no te da tiempo a leer casi ninguno. Claro, no te da tiempo a pillar con toda la gente que te comenta. Exacto. Entonces es como, bueno, por Insta. Si me quieres hablar, háblame por Insta que ahí me llegaban el mensaje. Claro, claro, ya lo derivas allí. Exacto. Y por Insta sí que has tenido más vía abierta. Sí, 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 sí. Por Insta o por amigos de amigos o por cosas así. Sí. Y la peor cita o cita más loca que hayas tenido que te venga a la cabeza o alguna o sexualmente, lo más loco que te hayan pedido o que tú hayas visto o... ¿sabes? A ver, no he tenido malas experiencias, la verdad. No he tenido muy malas experiencias. Sí que es verdad que la gente va con un prejuicio de que... ¿sabes trópico y intocable? Sí, hombre. Vale. Exactamente. Las orejas. Las orejitas, sí. Exacto. Entonces mucha gente ya sí piensa que me va a gustar las orejas. Directamente te va al lóbulo. Sí, me ha pasado de... ¿Esto te gusta, verdad? Y yo, no. No, no, las orejas no, por favor, no me las toques. No soy partidario de eso. Claro, porque eso es súper personal, porque hay gente que le pone, a lo mejor, que le acaricien los codos o tiene extrasensibles en la planta de los pies. Entonces, bueno, pues habrá gente que le ponga... Pero no es todo el mundo. Yo creo que, claro. Por ejemplo, a mí el cuello me encanta. El cuello. Que me toquen el cuello. Sí que es verdad que yo con la lesión también perdí mucha sensibilidad en el cuerpo. Y el cuello es una de las zonas que tengo 100% la sensibilidad. Y yo creo que incluso es como los ciegos, ¿no? Que se te amplía... Se te agudizan otros sentidos. Yo creo que lo más va a ser lo mismo con el cuello. O sea, súper sensibilizado. Pero muy sensible. O sea, a mí me haces así en el cuello y no ni hablo. O sea, tú te pones una bufanda y vas cachondo todo el día, ¿no? Literal, ¿eh? No, no, no. Te lo juro. O sea, es con el cuello tengo algo que... que increíble. Pero vamos, así no había situaciones muy raras. Sí que es verdad que tengo anécdotas. Tengo anécdotas de, yo qué sé, de... Yo, por ejemplo, que no controlo el mear o cosas así. Yo, por ejemplo, antes de... Antes, si yo sé que va a pasar algo... Oye, aunque estemos en todo el calentón, paramos, meo. Claro. Y ya luego seguimos. Que no vaya a pasar... Va sobre seguro. Exactamente. No vaya a pasar una lluvia dorada. Claro. ¿Cómo que te han dicho? No, tranquilo. Sí, sí. No, 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 no. No, no te lo has dicho. Siempre me dan ahí el permiso de... Que te digan, oye, si sale, sale, sorpresa. No, 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 no. No, hay un... Ves, ves, tranquilamente. Sí, sí, tranquilo, paramos. Y cuando vuelvo, pues seguimos. Y sí que me ha pasado de, aun haberlo hecho, de mear antes, de estar luego, en plan acabar, cuando tal. Y estar lo típico de, así, modo mimosos. Y yo, de repente, decir... Mierda, meo. Y claro, no tengo control. No tengo control de decir, paro. En plan, aprieto. Claro. No, sale. No, sale. Y me ha pasado de, en la cama, y yo decir, quita, corre, salta, de la cama. Fuera, vete. Y me arme. Pero bueno, al final, yo creo que, con las personas que tengo relaciones, pues como que hay esa confianza. Sí, hombre. Y siempre era como... Bueno, siempre no, me ha pasado una vez, pero bueno, que era como risas. Claro. Que no era a malas. Entonces, guay. Es que el otro día, no sé con quién hablaba, ¿no? Que el tema risas con Inés, por ejemplo. Hace ya unas semanas. El tema risas en la cama. Muy importante, ¿no? Además, a ti se te ve, que es lo que hablábamos, que hay gente que se ve que en la cama te lo vas a pasar bien. Ya no sea por las cualidades físicas que pueda tener esa persona, sino por el buen rollo, la energía que se va a crear. Y hay gente que la ves. Y yo creo que contigo pasa un poco eso. Que dices, tiene que ser un cachondo en la cama. Y al final, lees que te lo vas a pasar mejor. Yo creo que sí. Yo creo que a mí me gusta mucho la comunicación. No la conversación, no vamos a estar hablando, ¿sabes? Pero la comunicación yo creo que es muy importante. Y soltar algún tipo, yo que sé, algún comentario así que genere esa risa o ese bienestar ahí, yo creo que es guay, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sea humor negro o no, algún comentario cachondón, ¿no? Que parece como que relaja todo. Mira, te toca moverte a ti que estoy cansado, ¿sabes? Lo típico. Cosas así, comentario. Así sí que sueldo a uno. Haces ver más como el de intocable, que te cae el café caliente. Sí, sí. Cuando caes me dan yo, ¡ah! Y yo. Y luego ya esperas a ver la persona que se apura muchísimo, ¿no? Y luego que es broma, coño, que no siento nada. Que no siento nada, tonto. Ahora no me toques el cuello, lo flipas. Eso es que no podemos tensos. Claro. Pero mucha gente te pregunta sobre el tema sexual porque parece que es un poco el más morboso, ¿no? Escribiste el libro Cosas de Tetras y comentabas en una entrevista que la gente iba a ese capítulo A la página 100, la tengo ya memorizada porque es que es la principal de dudas. O sea, yo tengo amigos míos que no me han comprado el libro, han ido al FNAC y han ido a la página 100. ¡Hijos de puta! Sí, sí, no, sí, sí, sí. Y yo es como, es que es el tema, es el tema, es uno de los temas que más me preguntan por no decir el que más. O sea, pueden comprar tu libro y la página 100 es la que haces así y se marca sola, ¿no? Se queda, se queda. La vez manoseada, arrugada. Justo. ¿Cuántas marcapáginas hay implementados? No, pero sí, es un tema que la gente suele tener como mucho curiosidad. Mucho morbo, ¿no? Mucha curiosidad. Mucha curiosidad. ¿Es lo que más te preguntan o lo que más genera curiosidad o tienes algunas otras? Tengo más cosas, tengo muchas cosas. O sea, por eso hice el libro, porque al final en el libro lo que toco es las típicas preguntas que me hacen, ya sea qué me pasó, cómo lo llevé, qué hago, qué me gusta hacer, cosas de esas. Y luego aparte, es que la del sexo es, te digo yo, que me han preguntado más si puedo follar, que si, que cómo me llamo. O sea, te lo prometo, ¿eh? O sea, parece coña, pero de verdad que es un tema muy importante de cómo lo hago. Se olvidan del nombre y es como... Nada, de igual. Oye, pero tú, funciona, se te levanta, tal. Y yo, a ver, así ya no me levanto, pero eso sí. Algo se levanta, no te diré el qué. Exactamente. Hasta que no lo veas. Sí, sí, no, pero porque la gente tiene desinformación. Claro. Ya como que enfoca el sexo a penetración, al pensar que no muevo las piernas, dicen que no muevo tampoco lo otro. Entonces es como que ya va inconscientemente ahí el... No, no puede. Y puedo de sobra y mucho mejor que alguno, seguro. Segurísimo. Hay mucha gente que me lo comenta porque hay una cosa que es que yo juego a los juegos con la boca. ¿Cómo, cómo? Yo juego videojuegos con la boca. Que tú juegas a videojuegos con la boca, claro. Sí, tengo un mando que... Porque no muevo las manos, entonces tengo un mando que lo uso con la boca. O sea, que tienes una boca sobre entrenada, ¿no? Privilegiada. O sea, que puedes hacer la ramita esa con la tira de la cereza. Con la cereza lo hago, puedo hacer un montón de cosas con la lengua, la verdad. Sí, increíble, increíble, increíble. Es un video que tengo ahí viral también que hice una foto. Sí, sí, sí. La verdad que tengo un video ahí de, no sé si, no sé, un millón y pico de revoluciones que está haciendo yo el... Podríamos decir que tú eres un artista del cunilingus, por ejemplo, ¿no? Eso podría decir. No se me han quejado. No se me han quejado. No se me han quejado. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguna vez has utilizado la carta del victimismo para ligar? Cada uno utiliza las suyas. Pero no estaría mal, ¿eh? Cada uno utiliza las suyas. Sí, sí, cada uno utiliza lo que puede. No, no. Pero ¿alguna vez has tirado de... He tirado de algo de... He tirado de... No de victimismo, pero sí técnicas como la típica pregunta de... Oye, ¿hasta dónde sientes? Y yo, bueno, pues se comprueba, ¿no? O bueno, ves tocando, cosas así. Eso sí que lo he utilizado. Pero... O la vez, siéntate aquí y yo te llevo. Cosas para ligar sí que lo puedo utilizar. Pero no para... Oye, en plan de... Joder, es que no ligo nunca porque la gente no me quiere porque voy en silla de ruedas. No, eso no, ni de coña. Ya. No, 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 no. Que, que bueno, que hay gente que, bueno, que tiene sus técnicas, ¿no? Pero no, yo de momento puedo tirar de otras. Bien, bien, bien. Oye, durante los últimos años habrá sido un infierno ligar, supongo. Porque, bueno, empezaste a ser informático, ¿no? Ya, sí. Lo digo por lo de ser informático, ¿no? Sí, sí, sí. Lo típico no ha ligado, ¿no? No ha ligado. Por eso lo dejé. No, pero sí. Empezaste con informática. Sí. Pero no... No, no fue lo mío. No, dije... O sea, lo terminé por terminarlo y vi que no era lo mío. O sea, al final te tiene que gustar muchísimo. Tienes que estar pendiente de todo lo que va avanzando y dije, mira... Luego empecé con el tema de redes sociales y dije, hostia, pues... El marketing y publicidad me está llamando mucho la atención y creo que lo puedo aplicar mucho a mí. Y es lo que estoy estudiando ahora. Marketing y publicidad. Muy bien. De hecho, además, con el tema de comunicar, tienes el colega con el que también hacen mucha coña, que os llamáis... Alberto Mañato, a lo mejor. Es que... Que le falta una pierna. ¿Eh? Que le falta una pierna, Alberto. Alberto. Tengo una pegatina detrás de la silla de su cara. Sí, sí. Luego si te fijas, lo ves. Sí, no. Yo es que, al final, esto es como... La gente... Mucha gente me pregunta en plan, oye, tus amigos van también en silla y yo... Me duele que me pregunten eso, pero es que digo, joder, es que en verdad... Tengo muchos amigos míos con discapacidad, porque al final como que nos unimos o... Bueno, al final coincidís a veces en mismos ambientes o en foros o en partidos. Hablamos por redes o cosas así. Y al final, como tenemos el mismo humor, tenemos tal... Yo me llevo con un montón de personas que hacen contenido así de discapacidad. Claro, supongo que debe ser a veces también un alivio no tener que explicar todo el rato lo mismo, si sientes, no sientes, cómo lo vives, cómo... Entonces, cuando quedas con esta gente, pues no tienes que explicarle, porque ya sabéis cómo va todo. Porque también te digo, no... Yo digo siempre que es como... Que cada lesión es su mundo, ¿eh? O sea, yo a lo mejor lo que hago de una forma él lo hace de otra, lo que yo siento él no siente, entonces es como que... Bueno, a veces también está bien nutrirse, ¿no? Sí. De experiencias... Es lo que tú dices, que al final a lo mejor te cansa de que... De tener que explicar todo de cero. Oye, ¿te has encontrado con alguna persona que tenga filia a que vayas en silla de ruedas? Y porque hay gente muy rara sexualmente hablando, entonces... Y tiene nombre. ¿Tiene nombre? Ahora no lo acuerdo cuál es el nombre, pero sé que tiene nombre. Tiene un nombre el que te guste personas con discapacidad. En plan esa atracción. Y me ha llegado gente a MDS, de Insta, de... Oye, tengo esto, me gustas mucho, me pones mucho, podemos hablar. Y te han pedido cosas específicas, cosas concretas de... De, oye, me puedes mandar fotos de, yo qué sé, de tus pies, fotos de... Yo qué sé. A mí me han llegado a pedir fotos para corroborar que realmente se me levanta. En plan de... No me lo creo. A ver. Y yo... ¿Y has accedido a...? De momento no. De momento no. Cuando me haga OnlyFans, a lo mejor... Ojo, ojo. Yo me forraría. Lo sé. Ojo, no OnlyFans, eh. No soy millonario porque no quiero. Te lo prometo. Hay mucha gente que me ha pedido muchas cosas. Y yo sé que si... Tetrafans sería... Tetrafans, sí, bueno, algo así, ¿no? Sí, sí. Hot Wheels. Enséñame las tetras. Algo así, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Hot Wheels, ¿no? Un poco ahí caliente. Sería un poco un hombre así de artístico. Hombre, pues sí que te llevarías pasta, eh. Hay peña ahora mismo que... Hay gente que pide demasiadas cosas. Se está levantando... Se está levantando mucha pasta, sí. ¿Por qué no, sí? Sí, sí, estaba pensando. Y... ¿Tienes alguna red flag? ¿Alguna bandera... O un deal breaker directamente? Porque la red flag es... O sea, como, bueno, a lo mejor lo acepto, ¿no? Sí, la bandera roja es como muy cuidado, ¿vale? Pero... Algo que diga que no. Sí, algo que digas. Es que por aquí no paso, ¿sabes? Uff... Que digas, innegociable. Que a lo mejor no, ¿eh? Porque se te ve tan... Tan positivo. Sí, o sea, soy muy que... Que me da igual un poco como si me gustas. Pero... No sé. La típica de los celos. Llevo muy mal los celos. Llevas muy mal los celos. ¿Sufridos o generados en tu persona? Yo no genero. Yo no genero celos. En plan, no genero en plan de que yo no soy celoso. Tú no eres celoso. Yo para mí no soy celoso. Pero que una persona sea muy celosa, muy... Muy que a la mínima me entiende separar yo, que me llevo más con amigas que con amigos, no podría. Ahí sí que diría no. Hasta aquí. O... También un poco la comunicación. Que no se comunique, que se cierre mucho. Eso también es algo que me toca un poco de... No, aquí no. Tampoco. Es algo que son cosas así que tengo muy... Necesito a alguien que sea así, por favor. Entonces yo creo que es un poco más así. Sí. Vale. Y para una primera cita, para una primera cita, dinos algún tema musical que te gustaría... Que sonara de fondo. Para una primera cita. Es que ya me iba al sexo, tío. Porque no lo mismo en la primera cita que el sexo, ¿no? Es que yo me pongo música a veces para follar, ¿eh? Bueno, está muy bien. Pero no te vas a poner una canción de The Weeknd ahí en una... ¿Pero tú cuál te pones? ¿Tú cuál te pones para follar? Es que de The Weeknd cualquiera. O de... No sé. Es que hay algunos cantantes también por ahí. Chris Brown también tiene algunas que he cuidado. ¿Hay Two Feet? ¿Te suena? No. Es... Pero las miraremos. Está guay. Pero vamos a hacer una playlist. Sí. Tengo una playlist. Te vaso. Te vaso. Venga. Venga. Perfecto. Y con los temas que nos vas diciendo, haremos una playlist de los invitados que están viniendo al programa. Ah, vale. Perfecto. Pues cualquier canción de estas puede valer, yo creo. Sí. Oye, y tú malos días, anímicamente, ¿qué? Porque, tío, hay algo que a mí me flipa y es verdad que a veces las redes engañan porque engañamos nosotros mismos, porque a veces evidentemente mostramos lo mejor. Pero claro, tú es que se te ve tan positivo, tío, que está muy bien, envidiosamente, de manera envidiosamente sana, porque dices, hostia, qué bien. Pero ¿qué? ¿Los días malos, cómo los llevas? A ver, sí que es verdad que lo que tú dices, soy una persona muy positiva. Desde siempre, eso sí que de verdad que desde pequeño. Y pocos días malos tengo. Sí que es verdad que este año 2023 no ha sido el mejor de todos y he estado un poco más apartado de redes por eso, porque al final yo no quiero mostrar falsamente que no estoy bien. O sea, si no me voy a mostrar sonriendo, alegre, si realmente no lo estoy, ¿sabes? Entonces como que he generado mucho menos contenido por eso y ha sido un poco un año de descubrir mi lado triste. Pero bueno, al final tengo clarísimo que la vida es una montaña rusa. Como lo digo yo, que es que a veces estás arriba, otras veces estás abajo, pero luego vas a volver a subir. Entonces como que tengo un poco ahí esa mentalidad y tengo días malos, puedo estar mal, pero sé que voy a salir, tengo ganas de salir, entonces hago un montón de cosas para ello. Ya sea, pues, si tengo que ir a psicólogos o apoyarme en amigos o hacer cosas nuevas, cosas así como que intento siempre... Qué bien tratarse, qué bien tener la conciencia de trabajar, porque es verdad que hay gente que no lo hace y también notas quién lo hace y quién no. Y también qué importante a veces transitar esos momentos que tenemos malos. Es que somos humanos. Yo no me fío tampoco de la gente que esto se dice. Es que no me fío del que no suelta un taco nunca, del que siempre está contento, del que... Porque esa persona es la que va a petar en algún momento. En algún momento peta. Hasta los más trabajados dicen, es que yo no estoy bien, no estoy bien y perdona, lo que mira, me viene así. Y entonces, vale, pues está mal este día o lo que sea y ya está. Y ya pasará. Y ya, pues lo que dices, apoyarte en amigos, en un entorno familiar sano. Y bueno, pues nada, así nos vamos curando y vamos viviendo. Con el tema de ser positivos, me gustaría, antes de despedirnos, hacer un juego contigo. Vale, vale. A ver, te proponemos esto. Te decimos malas noticias que hayan pasado, ¿vale? Que ahora te diré. Y tú miras a cámara y como eres tú tan positivo... Digo algo positivo, ¿no? No, simplemente la mala noticia la das, pero la das de manera positiva. Te pongo un ejemplo. Mira, a ver, vamos a ver. Ejemplo, tu novia te ha dejado. Entonces tú, por ejemplo, lo transmitirías. Ya no tienes que preocuparte por si Lidia te está engañando con Rodrigo, porque ahora están juntos, ya no están haciendo nada malo. ¿No es genial sacar el lado bueno de cada noticia, ¿vale? Además, esto también tiene un punto de humor negro, que es un poco la vertiente que tú dominas y que más agradeces y celebras. A ver, ¿qué tal se me da? Venga. Mira, tu cámara creo que es esa. Vale, esta de aquí. Esta de aquí, sí. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. La primera noticia. Se ha muerto tu perro. Ostras. Mira, cámara, y díselo a Miguelito, un niño de cinco años que nos hemos inventado. No existe ni el perro ni el niño. Se ha muerto tu perro. Tranquilo. No pasa nada. Ya no tendrás que sacarle. Ya no tendrás que pasar ese frío que es horrible, ¿no? Él se levanta a las seis de la mañana para sacar al perro y que haga sus cosas y luego... No, no, no. Tranquilo. Ya se ha ido. Muy bien. Muy bien. Hostia, qué jodido lo del frío. Es que es una responsabilidad eso. Llueve, nieve o truene. Sea invierno, el invierno más frío del mundo. Tú has de sacar a tu perrete. Es que da igual. Y eso es... Tienes que tenerlo muy claro antes de coger un perrete, ¿eh? Segunda mala noticia. Venga, siguiente noticia. Mamá, papá, voy a estudiar audiovisuales. Mamá, papá, voy a estudiar audiovisuales. Espérate. Repetimos, repetimos. Audiovisuales. Vale. Mamá, papá, voy a estudiar audiovisuales. Tranquilos. Yo sé que me queréis mucho y que me queréis mucho tiempo en casa. Tranquilos que voy a estar ahí toda mi vida. Vale. La última. José es el cámara. Vale. Está detrás. Entonces, está despedido. Hoy es su último programa. Entonces, puedes mirar a la cámara y decírselo a él mismo. José, felicidades. Felicidades. Ya no vas a tener que madrugar más porque no vas a tener que venir nunca más. Tranquilo. Haces muy bien tu trabajo. Vete a otro sitio a hacerlo. Nada, nada. Hasta la próxima, José. Oye, Alan, ha sido un placer tenerte con nosotros, la verdad. Muy bien, también. Si tuvieras que tener un perfil de Tinder, yo creo que sería un tío simpático. Simpático, amable, que disfruta de la vida. Y que juega con la boca. Y que juega con la boca. Eso yo creo que es el mejor gancho del perfil. Así que nada, muchas gracias. A ti. Sigue petándolo como lo estás petando en las redes. Y a disfrutar. Nos vemos. Que vaya muy bien. Gracias a los que habéis estado con nosotros. Dentro de dos semanas tendremos otro programa de match. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Bye-bye. 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 Bye-bye.